¡Viva! 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 Si supiera Francisco la cantidad de personas que se me han acercado preguntándome dónde pueden conseguir este tema Que identifica ahora nuestras transmisiones de Mermelada Bunch La verdad que es excelente Y agradecemos a estos muchachos el cariño que le pusieron a esta música que identifica nuestras transmisiones del béisbol venezolano Talento Zuliano, talento nacional Por primera el batazo de Elvis Andrews Allí cómodamente Héctor Jiménez hace el out, es el primero del in Le sigue Luis Rivas y Tony Wynn Ellos son en esta baja de la tercera, los tres en línea de Vanezco Vanezco, lo llevas contigo Luis Rivas tuvo algunos problemas en la pierna, se ausentó de line up Pero le ha dado estabilidad a la parte alta Porque Leiva estuvo probando primero con Wynn, pero Wynn falló mucho en ese puesto de abridor Colocó a Andrews, un muchacho a que menos está en su primera temporada completa en el país Y bajó a Wynn y Wynn Algo que no se logra explicar Ha rendido muchísimo como segundo que como primero Llega Rivas De más experiencia Lo coloca en ese puesto abriendo el anón Mientras que a Andrews le quita la presión enviándolo al noveno turno Y ha respondido también mejor el super prospecto de Texas Cero bolas, dos strikes La cuenta para Rivas en el primero Falló por la ruta 63 Hay un out en la pizarra Juego igualado A una carrera entre Tigres y Navegantes del Magallanes Acá en el José Bernardo Pérez En la ciudad de Valencia Alto, la primera mala a la cuenta de Rivas Y hoy Magallanes ha jugado una excelente defensa Y Usmeiro Pérez en un par de ocasiones Y ese... Ese jugaba combinado Pataso profundo entre el jardín central y el derecho La bola se va, se va, se va Y... La bola Cruzó la frontera El segundo cuadrangular para Magallanes En el encuentro Uno para Rivas en este tercer inning En el primero para Edgardo Alfonso Dos a una Ganan los Navegantes Bueno y para un bateador que no es precisamente De poder Tiene dos honrones en sus últimas tres apariciones al bate Porque ayer en el octavo inning frente Al relevo del Caracas La sacó entre center y left field Y ahora lo hace por el jardín derecho Luis Rivas respondiendo Y nuevamente un cuadrangular solitario Pone arriba A los Navegantes del Magallanes Líderes en este departamento de honrones Llegaron Con estos dos A un total de 36 En lo que va de temporada Y muchas personas Francisco se preguntan Con este equipo ¿Por qué Magallanes está Allá abajo en la tabla? Lo que pasa es que A veces los grandes resultados Cuando vemos la repetición del cuadrangular Se consiguen con los pequeños detalles El equipo que estaba fallando la defensiva Estaba fallando a la hora de dar los batazos Porque a lo largo de todo el año han hecho esto Honrones solitarios Honrones de dos, tres carreras Pero mover al corredor Fly de sacrificio Para traer una carrera con menos de dos outs Ese tipo de cosas Batear del séptimo en adelante Con hombres en posición anotadores Es lo que ha fallado este equipo del Magallanes Pero tiene un talento tremendo Y todavía falta gente por incorporarse Así es Una bala a dos strikes Buen picheo Dejaron frío en el home A Tony Wynn Es el tercero a la cuenta de Jorman Basardo El segundo out de la entrada Viene Edgardo Alfonso Ya con el cuadrangular Edgardo En el primer inning de 1-1 En esta gran campaña Y una vez más Aprovechamos esta pausa Para enviar un caluroso saludo A todos nuestros amigos en la Florida Y hoy en especial en Lucky Strike desde Miami Donde un grupo grande de amigos De ESPN Deportes Se encuentran reunidos Allá con Miguel Cabrera Jugador de los Detroit Tigers Y de los Tigres de Aragua Acá en Venezuela Así que un abrazo para ellos Que están disfrutando De este emocionante encuentro Entre Tigres y navegantes En el José Bernardo Pérez En la ciudad de Valencia Nacido para batear Dicen que cuando los Scouts de Florida Lo vieron hacer contacto Siendo apenas un muchacho De 16 años Se convencieron que era un diamante En bruto Vemos el cuadrangular en el primer episodio El séptimo de la campaña Para Edgardo Alfonso Cuando allí el disparo a primera Completan el out La tropezó Jormán Basardo Pero Anderson Machado Muy atento Pudo retirar a Edgardo Y es el tercer out De la entrada Se han jugado tres completos Acá en el José Bernardo Pérez Dos cuadrangulares Tienen arriba al Magallanes Dos carreras por una